la noche del domingo dos hermanos fueron atacados a balazos en el interior de su hogar cuando estos convivían con más personas quedando en el sitio además otra mujer herida todo ocurrió a eso de las 10 30 en la colonia la piscina la casa ubicada entre las calles capricornio y tauro se dijo que las víctimas mortales eran invidentes y no alcanzaron a huir de la agresión de la que fueron objeto se dijo que al lugar llegaron dos hombres armados y sin decir nada comenzaron a detonar sus armas en contra de los presentes los cuales comenzaron a correr quedando sólo las tres personas que fueron alcanzadas por las balas la mujer quien fue identificada como marta de 54 años intentó protegerse pero cayó y fue herida en una pierna por los sicarios los ahora fallecidos fueron identificados como rosario alias la churri de 31 años y ramiro de 41 se dijo que los asesinos de los dos hermanos huyeron a bordo de una motocicleta color negra el área quedó acordonada y después de que los peritos terminaran su trabajo de campo ordenaron el traslado de los dos cuerpos a la morgue de los dos cuerpos a la morgue